Pues la Policía Nacional en el día de hoy ha dado detalles de este caso, una respuesta contundente a este asalto que fue perpetrado el pasado lunes y en horas de la madrugada dos de los autores de este hecho resultaron pues abatidos al enfrentar a miembros de la Policía Nacional en hechos ocurridos por separado y horas antes alrededor de las 9 de la noche también un tercero fue detenido. Los delincuentes que resultaron muertos al enfrentar a la Policía Nacional son Richard Michel Estrella Arias de 25 años de edad y Joan Eduardo Beliar Aibar de 24, quienes como reiteramos anteriormente enfrentaron a la Policía Nacional y los nuestros agentes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión. Mientras que el detenido es Erick Manuel Segura Arias de 26 años de edad quien ha admitido su participación en el hecho. Mientras que también se activa la localización de un cuarto implicado en este hecho y quien es señalado como el cabecilla de esta banda y responde al nombre de Jorge Luis Estrella Arias de 36 años de edad quien es hermano de una de las víctimas mortales en este hecho. Vamos a seguir trabajando en horas de la tarde de hoy. Hoy vamos a estar convocando los medios nuevamente para hacer la presentación ya en una pantalla, con un plotter de todas las evidencias que han sido ocupadas en detalle. Y queremos garantizar a toda la ciudadanía que la Policía Nacional, que el superior gobierno garantiza la seguridad no solamente de las entidades bancarias sino de toda la sociedad, de todo el comercio y todos los dominicanos y extranjeros que nos visitan. ¡Gracias!